Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes, quien les habla, quien les saluda, el profesor de Historia Universal, Jesús Narro Vásquez, ¿sí? Las indicaciones siempre van a estar presentes para ustedes, compartirles una que otra experiencia de manera personal, aunque a veces decimos que estamos equivocados cuando compartimos los diferentes, pero en algo les ha de servir. La indicación nunca ha estado de más, el tiempo que nos hemos tomado esos 11, 12 minutos para dar esas indicaciones concerniente a las normas que puedan haber en la casa y que tenemos que respetar porque son nuestros padres y por encima de todas las cosas ellos tienen nuestro beneficio, quieren nuestro bien, porque nos aman, porque nos quieren, ¿sí? Así que no nos molestemos con el mamá, con padre o moral. Muy bien, es necesario, ¿sí? Ahora vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. El día que tenemos preparado en el primer bloque, el desarrollo de la actividad y parte de lo que vamos a explicar, para hacerles recordar un poquito lo que estábamos hablando en la clase anterior acerca de la civilización índice. ¿Cierto? Vamos a ver el desarrollo de la actividad, vamos a ver qué tal lo han hecho, cómo lo han hecho, espero que lo hayan hecho bien, se venció el día de hoy, por la mañana, se acaba de vencer, y yo estoy seguro que ustedes lo van a, lo van a responder muy bien. En ese aspecto, estoy, me siento tranquilo, me siento tranquilo, espero no llegando a sorpresa, espero no llegando a sorpresa. Visualizamos ahí la actividad, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Listo, bien. Eh, me dicen, les digo, dos ríos, o por ahí alguien quiere participar, por ahí, pregunta número uno de la actividad que hemos tenido en la plataforma. ¿En qué ríos se desarrolló la antigua India? ¿Entre qué ríos? ¿Cuáles son esos dos ríos importantes? ¿Dos ríos indos? ¿Sí? ¿Y gangues? Gangues, el río indos y el río gangues, correcto, muy bien. ¿Podemos decir que va a ser una civilización fluvial? Sí, es correcto. En el chat también me están escribiendo, vamos a dejar la apertura de chat acá. Muy bien, José Távara. Ojo, tienen que poner los dos ríos, ¿sí? Tienen que poner los dos ríos. Pero ya, por esta vez vamos a considerarlo, tienen que ser los dos ríos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? De que a veces cuando investigamos, yo sé que ustedes sí, porque no solamente se quedan con lo que el profesor les explica, ¿no? A veces nos sale el río indos y no mencionan al río gangues, pero hay que tener presente que son los dos ríos, ¿está bien? ¿Sí? Vamos acá. En la pregunta número dos, las ciudades de Jarappa y Mojén Jodaro se van a desarrollar a la margen del río, a la margen del río, de uno de los ríos, al río indos. Muy bien, es correcto. Es correcto, por ahí me están escribiendo. A la margen del río indos. Pueden opinar, por favor. No se pueden, no se estén callados, chicos. Tienen que opinar, participar. Si mi amigo ya lo dijo, yo tengo que volver a decirlo. No hay ningún problema. No voy a decir, no, se copió. Acá no hay que se copió. Acá hay que tú participes. Si repites lo que los compañeros dicen, puedes hacerlo. No hay ningún problema. Bueno, yo no lo voy a considerar como que no, se está copiando. No, para nada. Sí, es tu participación. Recuerda lo siguiente. Ahora, se van a desarrollar a la margen del río indos y van a surgir dos ciudades importantes. ¿Cierto? Una donde se trabaja la textilería, otra donde se trabaja la herrería, por así decirlo, la fundición con los materiales que realizan. Dos ciudades importantes, Mohenjo-Daro y Guarapa, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía este régimen de castas? Fue la pregunta, ¿se acuerdan? ¿Usted pudo poner dos cosas? Están viendo ahí lo que me están poniendo en el chat. Por su estatus social, profe. Por su estatus social. Muy bien, un régimen de castas por estatus social. Profesor, si es que nacía agricultor, se quedaba siendo agricultor. Va a tener que cumplir esa función. Si nacía gobernante, estaba diseñado a ser gobernante. Tiene que cumplir su ciclo de vida como tal. Pero a ese sistema, ¿no? A ese sistema se va a sumar, acá está el sistema de castas, ¿no? Donde se va a dar este estatus y se va a dividir por, ¿no? Los brahmanes, las chiles, en este caso que hemos estado hablando nosotros en clase. Y esa división va a estar bien marcada. Bien, bien marcada. Entonces, eso es lo que ellos van a mantener. Ahora, ¿quién fue el primer emperador durante el Imperio Mahurga? Y este va a rechazar. Chandraguata, creo que se dice así. Chandragupta. Ah, eso. Chandragupta. Está muy bien, Fabián Bich, muy bien. Bueno, él, pues prácticamente, bueno, Chandragupta rechaza una situación que se está presentando, condiciona a las tropas de Alejandro Magno, tras hacer invasiones. Por acá me dice, por acá también tiene un Chaita. Chandragupta, Mahurga, ¿no? Ahí están las categorías, me dice también el profesor. Los brahmanes, las cháticas, los vacías, las sudras, las parias. En la pregunta anterior que me estoy impartiendo acá. Qué bien, qué bien, me gusta, me gusta. Puedes escribir también en el Chapo. Tengo aperturados los dos. Tengo los estudios viendo acá en el perfil. Y los estudios viendo también en el Chapo. Así que miren quién escribe, quién. Ambos puntos. Qué bien, qué gusta. De nada, muchachos, trabajar así con ustedes. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos acá? La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los Chaitas? Primero los Chaitas. ¿Quiénes eran los Chaitas? Los Chaitas eran guerreros gobernantes. Eran guerreros y gobernantes. Propietarios de la tierra. ¿Perdón? Propietarios de la tierra. Exacto, también propietarios de la tierra. Vamos a ir. Tenemos tres características. Gobernantes, guerreros, gobernantes y propietarios de tierras. Muy bien, correcto. ¿Y quiénes eran los parias? Matrimonios prohibidos. Nacidos por matrimonios prohibidos. Exacto, por matrimonios prohibidos. Los hijos de matrimonios prohibidos, ¿no? ¿Qué más podrían decir ustedes de los parias? Vivían separados de los demás porque hasta su respiración y su sombra. Claro. Un punto importante. Mira, en el caso de los Chaitas, también acá me escriben, me comparte, estaba hablando, dice el profesor, a los Chaitas, también se les conocían como los nobles y militares. Miren, otro nombre, otro término, ¿no? Recatemos ahí los aportes de cada uno de ustedes. ¿No? También se les conocía como los nobles y militares. ¿Correcto? ¿Es correcto? ¿No? Muy bien. ¿Se podría decir que los parias eran los intocables? ¿O los no elucidos? ¿O los no aceptados? ¿Se podría decir que los no aceptados? Porque prácticamente eran los que habían nacido, pues, bajo ese diseño de matrimonios prohibidos, ¿no? En este caso. Muy bien. No sé si sería alguien clasista según su estatus. Pero ese estatus estaba determinado. Si te tocaba nacer en uno de ellos, tú tenías que cumplir tu ciclo como tal. Bien, bien. Me agrada muchísimo. La pregunta seis, netamente como para la ilustración. Para que tú dibujes. Vamos a hacer una aclaración acá. Cuando Jimis ilustra, siempre está claro lo siguiente. Yo puedo pegar un imagen si lo trabajo en voz. Puedo pegar un imagen y listo. Va a ser aceptado. Ahora, cuando yo responda, si yo investigo en internet y yo pego, tengo que dar un formato, tengo que dar un formato, ¿cierto? Tengo que dedicarme al trabajo que voy a presentar. Si yo lo imprimo y lo resuelvo a mano y mando una foto, pues, también puedo pegar. Como también puedes dibujar en mente y mandar. ¿Cierto? Para cada actividad se le da el grado de valor según tu trabajo que tú estés presentando. ¿Está bien? Y la consideración está en todos. Bien. Por lo tanto, nosotros hemos resuelto hace un ratito lo que ha sido el foro, ¿no? El documento, la actividad para reforzar lo aprendido la semana pasada. Ahora vamos a hablar, vamos a continuar con esta civilización india y lo que ha ido trayendo consigo esta civilización. O sea, lo que tiene preparado para nosotros esta civilización, que va a ser muy importante, ¿no? En el sentido del cual esperamos que esta civilización traiga novedades. Y pues sí, va a traer novedades. Ahora es importante dentro del marco y el desarrollo que hemos estado viendo. Vamos a ver qué se presenta. Vamos a ir dando características. Hasta llegar a las manifestaciones culturales, que es la segunda parte que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de esa segunda parte, del aspecto religioso, de vestimenta también, como se lo extiende. Repite por ahí alguien se llama vestirse así. Entonces, ¿cómo lo sintiendo? ¿No? Teniendo claro ello. Vamos a comenzar con el rato. A ver cuáles son los años. Y ya lo vemos. A ver cuáles son los años. A ver cuáles son los años. Salimos acá. Salimos acá. Salimos acá. Y volvemos. Listo, ya está. Muy bien, ahora sí. No cargaba, ya me estaba asustando. Listo, muchachos. Nosotros en la clase pasada hemos estado hablando acerca de esta civilización india y de la primera parte. Hoy vamos a hablar de esa segunda parte de la civilización india o la antigua india. O para algunos que ustedes ya están investigando, hablar acerca de los hindúes, ¿no? Esta cultura muy importante. Ahora, vamos a recordar un poquito. Hemos hablado de su biografía. La península de la India va a ser testigo, pues, de esta gran civilización importantísima en el antiguo. Que surge por el año 1500 a.C., hablábamos muy importante. Producto de una serie de invasiones, ¿no? En el territorio donde está Pakistán, por donde atraviesa el río Indo, río importante de esta civilización, va a haber una serie de invasiones, ¿no? Pero se dice y se sabe que en el territorio de la India, ¿no? Vivía un grupo de raza morena, por así decirlo, por no llamarlo negra, raza negra, raza morena, que vivía en este territorio. Así como vivían en este territorio y habían anotado este territorio. Porque si tú te has dado cuenta, las personas de la India tienen rasgos morenos, no son claros, no son de test clara, ¿no? Son así como el profesor Jesús, que ahorita te está hablando, ¿no? Pero con el cabello un poquito más ondulado, ¿no? Pero es la raza, en ese entonces, llamándolo, llamándolo así, la que se va a sentar. Pero este territorio de la India también va a ser invadido por otros, por otros pobladores. Uno de ellos van a ser los asilios, ¿no? Como también los que van a venir a la parte del río Ganges, ¿no? Perdón, no los asilios, los agos. Los agos van a ser provenientes del Mediterráneo. Y a ellos se les va a considerar como los indoeuropeos, ¿no? Los indoeuropeos del Mediterráneo. Entonces, vamos a hablar de esta civilización india, que actualmente abarca los países, pues, de la India, del territorio de Pakistán, como surgen, como se da en la historia. Bueno, y hemos hablado de muchos periodos, bueno, de dos periodos importantes. Primero, donde se desarrolla la civilización a la margen del río Indio, a la margen de dos ciudades importantes, que se hace Jarapa y Mojén Jodaro, ¿no? Donde van a confeccionar el bronce, donde van a practicar la textilería, por el uso del algodón. Por lo tanto, el valle del río Indio va a ser testigo del afloramiento de esta civilización. Así también hemos hablado del origen de la otra parte de la civilización médica, importantísima, porque se alimentan las bases de toda la civilización. Ahí se desarrolla el indonismo, como tal, el origen del indú, ¿no? A raíz de esa mezcla que se da de razas, ¿no? Surge el poblador indú. Acá se confeccionan armas de acero, ¿no? Se escriben las vedas, ¿no? Estos textos sagrados, estas epopeyas, ¿no? Que se contaban y garraban las historias. En este caso, después, nace también Budas, Siddharma Gautama, ¿no? Se da el régimen de castas que hemos estado hablando durante el desarrollo de las actividades, de la actividad que hemos dejado en la plataforma, ¿no? Y hemos hablado de la etapa imperial también, de un imperio maúrga, el imperio del primer emperador, que es Chantaragota, que también se dejó como la actividad. Y hemos visto cómo este soberano, dentro de lo más importante, va a estar a Yoka también, van a ir expandiendo el dominio también de otra religión que surge a la parte, es el budismo, ¿no? El cual rechazaba el sistema de castas, en este caso. Y tenemos por dos lados, ¿no? El budismo y el hinduismo, ¿no? El que va a prevalecer va a ser el hinduismo. Hasta la llegada del imperio Zunga, que condiciona toda esta situación. Y este va a cimentar la base de una nueva organización social, política y en territorio. También hemos visto aspectos importantes de esta civilización, cómo va a ser el aspecto político, ¿no? Dentro del marco y desarrollo, cómo se está dando, cómo se está presentando esta civilización, ¿no? Para lo que es la civilización de la india. El hinduismo va a ser el que va a predominar en el aspecto político, por eso el hinduismo va a quedar hasta la actualidad, ¿no? Y va a mantener, ¿qué cosa? Esos cuatro grupos básicos denominados BAMAS, o sea, ya saben, castas, BAMAS, ¿no? Dato ahí, anote, casta, BAMAS. Si pregunten en el examen, ¿no? Cómo se llaman los cuatro grupos que denominan, no las castas, sino BAMAS. Entonces, ¿no? Ahí tienen ustedes los BAMAS, la chatra, la vacía, las udras y los pares, ¿no? La organización política, lo que mismo hemos visto en la clase pasada, que pertenecía en la pirámide social, ¿no? Según su estatus, ¿no? A cuál pertenece. En el aspecto económico, por el factor tiempo, tenemos que explicarlo un poquito acelerado, pero vamos a entender algo muy importante. Acá quiero descatar algo más. Si bien es cierto, Mojén Jodaro destaca por la textilería y el uso de regolones en los tejidos, pero en la parte de la agricultura, que es la base de economía, muy bien, España también destaca, porque obtiene las legumbres, el sésamo, los ápiles, los milones, la semada, el fin. Pero en la ganadería va a pasar algo muy importante. Y eso lo vamos a compartir, para un dar un en breve, ¿no? ¿No? Ver cómo pasa la agricultura y la gana de vida. No el objetivo de los. Hasta ahí hemos hablado nosotros en la clase pasada. Vamos a continuar rescatando dos puntos. La parte de la economía. Vamos a rescatar la parte de la economía. Durante la etapa de la civilización, ¿no? El Valle Indo, la primera parte, el Valle del Río Indo. El Valle Indo va a ser, pues, ahí donde van a florecer las actividades agrícolas. Una de ellas, la extracción del algodón. Miren ustedes. La cebada, el trigo, el contento. Por lo tanto, los pobladores van a cultivar el trigo, la cebada, el arroz, el algodón. Base de la economía de la agricultura. Pero va a pasar algo místico con la ganadería. Con la ganadería va a pasar algo místico. Que también es la base de su economía. Profesor, o sea, tenemos la agricultura, la ganadería, base de su economía. Entonces, la agricultura, la ganadería, como base de su economía. La textilidad también, porque no sé qué es. Se va a desarrollar la ganadería, ¿no? Con, en este caso, con estos vacunos, ¿no? Pero va a haber algo muy importante. En la India, no comen la carne, no, en este caso, de las vacas. Porque les parece un animal sagrado. ¿Por qué será? Acá les quiero causar un interrogante. A ver, ¿por qué creen? No comen, Los consideran... Yo pienso, profe, yo pienso que se tiene que relacionar algo con China, porque tienen como un año de la vaca. Yo pienso, obviamente. No, está bien, está bien, Fabián Liche, se respeta el año de la vaca, de repente, profesor, se considera a la vaca como una deidad, y se le pone como tal, como los chinos, de repente, profesor, muy bien, aporte muy importante. Todo lo que ustedes me digan, no sientan temor de decir, no, me estoy expresando y está mal. No, a lo contrario, es tu participación. Y quien le habla, no lo va a ver a mal. Acá estamos para corregirlo. La civilización india, es una sola forma de liche, y la civilización de la China, que vamos a hablar más adelante, también, de China, de todo lo que trae el misterio chino, ¿no? Vamos a hablarlo también. pero son dos individuos muy diferentes. ¿Por qué creen? No sé si ustedes han llegado a escuchar esa canción que dice, no de esa no era, no de esa tampoco. Pero entonces póngala para que escuchemos. ¿Ustedes han escuchado la canción de la vaca Lola? La vaca Lola, la vaca Lola, ¿sí? ¿Han escuchado la canción? Cuando la escuché, cuando la escuché, cuando era pequeña, yo siempre escuchaba, la vaca Lola no tiene cabeza ni tiene cola. ¿Han escuchado de la canción? Soy una vaca lechera. ¿Han escuchado o no? Claro, ustedes han escuchado, la han cantado en el colegio también, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué extraen de la vaca, por ejemplo? La leche, el queso. ¿No? Y la leche era nutritiva, la leche, el queso, ¿no? Hoy en día tenemos la leche, el queso, el yogur, tenemos una gama de queso, ¿no? El queso mozzarella, el queso palio, el queso, ¿qué queso comen ustedes? El queso fresco, el queso fresco. Pero eso con olor. El queso con olor. A mí me dice, pero eso no me gusta el queso. ¿A quién le gusta el yogur? 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 ¿No? ¿Y así, profesor? Profe, mi papá trabajaba en un lugar de queso y mi tía ahorita trabaja en queso. ¿Qué coincidencia de la vaca? Ah, mira, es interesante, ¿no? Entonces, a todos nosotros nos gusta el queso. Y, pero ellos se habían dado cuenta de que la leche de vaca era muy nutritiva, muy nutritiva, ¿no? Eso no es porque le estamos haciendo sponsor a la leche, no, para nada. Estamos diciendo las cosas como son. Ellos se dieron cuenta que la leche de vaca era muy nutritiva. Y como tal, era muy nutritiva, no podían condicionar a ese alimenticio. Y por eso que no se comían a las vacas. No las, no las sacrificaban. Ojo, no las, no las, no las sacrificaban y no las consumían. ¿Por qué? Sabían que su leche produce nutrientes. ¿Me dejo entender? Hoy en día ya pues tenemos un montón de, de productos que se extraen de la vaca. Miren ese valor que le dieron los similores a estos animalitos, a las vaquinas. ¿Se dan cuenta? Ténganlo presente siempre. Queridos campeones, queridos alumnos, nos vamos a quedar acá porque lo prometido de ahora, les dije que íbamos a hacer la dinámica al cierre de este primer bloque. En el segundo bloque vamos a continuar hablando acerca de la silenciación mínima. ¿Está bien? ¿Sí? Colgar arriba hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un interrogante? ¿Un interrogante? Ninguna. Listo. Estamos todos. Ahora ya sé por qué hay tantas vacas en la India. ¿Por qué no se las come? En cambio nosotros y los estudiantes. Ya. No sabes que la carne es rica y se cambia. Pero es eso. Ya. Bien. A ver. Querido de rocal. Ya no me pongas tu fondo, campeón. Vamos acá a estar tranquilitos. Ahora sí. Necesito que se concentren. ¿Quiénes son los estudiantes? Enseñenme su globito. Rapidito. Román, rapidito. Tenemos siete minutos. Seis minutos. Rapidito, campeones. Enseñenme su globito. Ya muy bien. Un globito. Ya muy bien. Ya. Tábara. Tábara. Tiene su camiseta ahí. Ya. Listo. Muy bien. ¿Con quién jugamos? Vamos a jugar dos participantes. Ricardo. Ricardo, cuadra tu cámara bien que se te vea como si vas a inflar el globo. Y Jimena Calderón también. Jimena, todavía no lo infles. Todavía no lo infles. Les inflan los Jimena. ¿Listo? Son los dos. ¿Ya? Miren, escúchenme acá. Ustedes saben soplar, ¿cierto, chicos? Jimenita, desinflamos ahí. ¿Cierto? Cada desinflada que le van a dar hasta antes que acabe el tiempo. Mira, son 5.48. Ojo. Cada uno de ustedes le va a decir, yo le voy a decir, a ver, Carlos, tú. Yuriza, tú. ¿Qué hago tú? Y tienen que decirle, este, tienen que decirle cuántas veces tienen que inflar. Y Jimena y Ricardo tienen que hacer sí. Nada más. Ya, rapidito. Empezamos. Ya, Jimena y Ricardo, soplen, soplen, una vez. Solo una vez, rapidito el globo. Una sola vez. Jimena y Ricardo. Listo, ya está. Jimena, soplen una sola vez, rapidito, rapidito, Jimena. Listo, nada más. Listo. Ahora, ¿cuántas veces quiere que sople Jimena y Ricardo Stacy? Rápido, rápido, si te demores. paso a otro. Cuatro. Cuatro. Cuatro, rápido, soplen cuatro veces, ahí nomás, cuatro. Cuatro, muy bien. Edu, Tolentino, ¿cuántas veces quiere que tus compañeros soplen el globo? Dos. Dos, muy bien, correcto. Vamos, rápido, rápido, tenemos cuatro minutos cuarenta, vamos. Este, por acá, a ver, Valerie, ¿cuántos? ¿Cuántas veces quiere que tus compañeros soplen? Cinco. Cinco, cinco veces, cinco veces, vamos, cinco veces, Jimena, Calderón, listo, Andrea Campos, tres, 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 tranquila, Jimena, Calderón, Ricardo, Granda, tranquilos, el globo se va a reventar, con mucho cuidado, no se venga a golpear, vamos ahí, ¿a quién? Tábara, vamos, Tábara, cuéntame, ¿cuántas veces? ¿Qué es simple? Dos. Dos. Dos, 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 se va a reventar, Tiago Berrocal, no seas malo, ochenta y nueve veces, dice, no, se va a reventar, dime, este, Eric Canse, ¿cuántas veces quiere que se inflen? Trece. No, pues, más chiquita, trece lo reviento, Tiago Berrocal, vamos, me han puesto un montón de números en el chat, Fabián Vilche, ¿cuántas veces quiere que tus compañeros, ni para mí, ni para ustedes, cinco, cinco, ya está, porque iba a poner diez, así que no, para que no me digan malo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuidado Jimenito, no se va a reventar, listo, a ver este, ¿cuánto? Yurixa Jiménez, ¿cuánto quieres que se inflen? ¿cuántos compañeritos? Dos. 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 Dos, dos Ricardo Blanda, Antonio Zapata. No se revienta, no se revienta. Antonio Zapata, ¿cuántos? ¿Cuántos? Dos. Ocho. Ocho, no, más chiquito, dos este Jimenita Calderón. Ya no entra, ya no entra el aire, ese globo de Jimena no se va a reventar, no se va a reventar. Dime Ricardo Blanda, vamos, repito. Andrea Campos. Andrea Campos, vamos. Dos. Dos más. Josué Alexander, ¿cuántos? 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 Siete. No, 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 no. No. ¿Cuántos? Diez. No mucho, pues, Josué. Ocho. Tres, 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 tres Jimenita, tres, ya tres, 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 vamos, Ricardo. Señores, se va a reventar, uno, dos, se reventa, nada. Ya Ricardo, Ricardo, está entre tú y Jimenita. Ricardo, dile a Jimena cuántas veces tiene que inflar su globo y a Jimenita, ahí se tiene que reventar. Cinco. Cinco, Jimenita. No se va a reventar, dice, uno, dos, tres, no, te agito berrocal, apagamos eso, voy a bloquearte, te agito berrocal. Y ahora Jimenita, dile a Ricardo, ¿cuántas veces tiene que inflar? Seis. Seis, vamos Ricardo, seis veces. Seis. 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 Nada, no se reventó, no se reventó, no se reventó, ya los dos, dos, rapidito, uno, dos, uno de los dos globes tiene que reventarse. Ninguno se reventó, ninguno. Y ahora sí, revienten el globo con mucho cuidado, por favor, profesor, usted no me va a apagar el globo, revienten el globo. No, profesor, Ricardo, reventate tu globo, no, no lo quieren reventar. Con mucho cuidado, si es que ya se reventó el globo de Ricardo, Jimenita, disfruta tu globito. Bien. ¿Vieron cuando el globo revienta, emana un sonido, ¿cierto? Así igualito, a veces nuestra ira, nuestro temperamento, revienta, y no nos damos cuenta si lastimamos un día. En nuestra vida, ustedes tienen que aprender, se están formando, poquito a poquito, van a ir entendiendo. A veces nos llenamos de cólera y estallamos. Hay que ponernos a pensar un poquito quiénes están a nuestro alrededor y que podemos lastimarlos, ¿sí? vamos a volver con el mensaje de esta dinámica al regreso de estos 10 minutos. ¿Está bien, muchachos? Nos vemos en 10 minutitos. Está bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!